Tengo fama de aventador Tengo fama de aventador Tengo el alma enamorada Tengo fama de aventador 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 Cuando menos lo esperaban Sus asesinos cayeron Les pararon con la misma Ninguna chance les dieron Por junto en esa ocasión Siete personas murieron En el año ochenta y siete En el rancho de Limón Nacho, Chobaco, Se Escuadra Un cuerpo mandó al panteón Hermano del asesino De a Pancho, Mato, Atraicción Quedan Carpio y Nacho, Chobaco Sin olvidar a Chanchito Que siempre que se ha ofrecido Se defiende muy bonito También Bartó, Mero, Vive Y otro llamado Lupito Gracias por ver el video